Ah, sí, por favor, recibí la voz. Está bien. Por favor, no me pases más llaves ahora. Bárbara, gracias. Bueno, te decía, mi papá tiene que viajar a España porque tiene que hacer un trasplante de río. Yo estoy viviendo en España. Me vine a Argentina para llevármelo a él. Entonces, bueno, ahora que estoy acá, tenemos que levantar la casa e irnos. Para eso necesitamos la plata. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos teniendo problemas con los movimientos de fondo. Ustedes no son los únicos afectados. No, no, no está bien. El gerente a mí me dijo eso la semana pasada, pero también me dijo que iba a tener una respuesta diferente para mí esta semana. Sí, pero no dejó dicho nada. Hagamos una cosa. Llámame mañana, yo te averiguo bien. Lo que pasa es que yo necesito una respuesta hoy. Yo necesito saber cuándo el banco va a disponer del dinero para poder transferirlo o poder sacarlo. Lo que pasa es que no depende de nosotros, ¿entendés? Desde hoy rigen nuevas disposiciones del Banco Central. Sí, pero mi papá hace 10 días que está tratando de sacar el dinero y hace 10 días no había ninguna restricción, ¿te das cuenta? Él vino al banco, acá en el banco le dijeron que no se lo podía dar porque se había caído el sistema. Sí. A ver, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Déjame tu teléfono. Yo te llamo mañana, hablo con el gerente y te llamo. La vida de mi papá depende de eso, ¿te das cuenta? No es una pavada. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y archivando, te diría. ¿De dónde venís? Del locutorio. Ah, ¿hablaste con los chicos? Hablé con los chicos, Hugo los estaba llevando a Toledo, los hizo faltar al cole. Este, viste que está ahí cerquita de Madrid, se toman el tren. Sí, 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 conozco todo eso. Sí, estuve de gira con la compañía por ahí. Viste. ¿Cómo te fue hoy en el banco? Desastre. Los bancos son tierra de nadie. Los empleados no saben qué decirte. No sé, estuve pensando que si hablamos con Miguel, por ahí podemos hacer algo por la vía legal. ¿Qué te parece? No sé, no me gustaría crearle un problema al banco. Sí, lo que pasa es que me parece que no, no podemos perder tanto tiempo, papá. Pero vos declaraste que sos mi hija, porque el gerente es muy amigo. Pero el gerente estaba acuartelado en la oficina, no me quiso atender. Claro, debe haber otros muy amigos que lo andan buscando también. Claro, claro que sí. La verdad que no queríamos molestarte, porque sé que eras con mucho trabajo. No, pero no es molestia. Para mí es un placer ayudarte, tío. No, claro, porque mi papá, viste, nació para hacer chistes, para comer. Entonces resulta que pedir un favor o pedir una ayuda, Dios mío. Cuesta, cuesta. Bueno, bueno. Pero, ¿cómo te fue en el banco? Contame eso. El banco me fue mal. ¿Mal? Este, no te atienden. Te juro que dan ganas de ir y tirarles las puertas abajo. Sí. Mira, en estos casos hay que armarse de paciencia, porque estas cosas llevan un tiempo. Pero bueno, para no esperar tanto, lo que tenemos que hacer, pensé esto, por tu salud, tenemos que presentar un recurso de amparo y una cautelar. ¿Y eso qué significa? Bueno, el recurso de amparo es para que se declare inconstitucional el decreto del gobierno, ¿sí? Y la cautelar es para poder retirar el dinero, los fondos del banco, mientras se expiden. O sea, para no esperar, esto es urgente, me imagino. Ok. Pero entonces, ¿le hacemos un lío al banco? Sí, papá, le vamos a hacer un lío al banco. Le vamos a hacer un lío a tu bendito banco. ¿Y cómo seguimos entonces? ¿Cómo es? No, redacto el recurso, lo presento mañana mismo y después hay que esperar que la cámara nos asigne un juez. Bueno. Dos o tres días, ¿no? Dios mío. Pero, ¿vos les dijiste quién es mi papá? Sí, le dije, le dije, le expliqué todo quién es él, pero el pentecoste no conoce ni Olmedo, qué sé yo. Sí, es lo que yo digo, ¿no? Es inútil andar chateando, no tiene sentido, papá. Lo que pasa es que me da una impotencia tremenda, te das cuenta, porque la verdad es que yo no puedo creer, ¿viste? Que dependa la salud de una persona, de la justicia, no sé. Bueno, en verdad hay que armarse paciente, te digo. ¿Qué pasa, tío? ¿Estás bien? Nada, no, no me siento bien. Espera, pero ¿te acompaña? No, 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 no. Yo no le deseo la muerte a nadie, siempre que no me falte el trabajo, ¿no? Esto lo decía uno mientras vería una casa de sepelos. Pa, 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 pa. ¿Cómo estás? Bien, mi amor, ¿y vos? ¿Tenés fiebre? No, no, estoy bien. ¿Qué bien? Muchacho, ¿usted tiene hijos? Dos nenas, cinco y diez años. Sepa que tienen razón aquellos que dicen que hay que tener una hija mujer para que lo cuide a uno cuando se pone viejo y moribundo. Yo con ella me saqué la grande. Sí, claro. Espero que usted tenga la misma suerte, ¿eh? Gracias. Yo no sé dónde está el viejo moribundo, la verdad. Es lo que yo digo. Ah, ¿sí? Sí, son unos exagerados estos menores. ¿Sí? Sí, me traen aquí como huésped, al cohete. Pa, pa, pa. Bueno. Lo que les dije, el amparo fue rechazado porque la fecha está puesta en letra cuando debía estar puesta en números. Ah, bueno. Pero ¿y entonces qué hacemos nosotros ahora, por favor? Su señoría es muy celosa de ciertas formas. Su señoría nos está tomando el pelo hace varias semanas, la verdad que... Mira, yo entiendo las formalidades del caso, pero si no lo recebemos hoy, nos agarra el fin de semana, ¿sí? Bien. Por favor, te lo pide. Quedan 45 minutos por hoy. ¿Me disculpan? Ah, no soy canchero. Ah, no. Eso. ¿Qué hacemos ahora? Qué calor, Dios mío. Qué calor. Ay, ya no aguanta más todo esto. Bueno, al menos le encontraron una beta musical al reclamo. No sé si me está a atacar sin motivo. Pa. No apagás un poquito. Dale. ¿Qué pasó? Escúchame una cosa. ¿Qué? Necesitamos la ayuda. ¿Y? ¿Por qué no hacemos público lo que te estamos haciendo? Ya sabés cuál es mi posición sobre eso. Tu posición, tu posición, en este momento, es esta cama. Nada más. Ya hicimos todo, como cualquier hijo de vecino. No pasó nada. ¿Eh? Ya, yo... Vos sos un tipo muy querido. Si yo voy a un canal de televisión, voy a una radio, estoy segura que la noticia corre, corre. ¿Sabés lo que serviría eso para presionar al juzgado? Muchísimo. Pero ¿sabés lo que va a pasar? Hablás con los periodistas. ¿Qué? Lo primero que van a querer es una imagen mía, acá tirado. Y cuanto peor se me vea, mejor. A mí no me importa si alguien se quiere aprovechar. Yo lo único que quiero es llevar conmigo. Quiero que cumplamos el plan. ¿Eh, pa? Yo lo único que quiero es que la gente me recuerde como alguien que le sacaba una sonrisa. Como un enfermo que pide desde una cama. Escucha. ¿Lo ves? Ellos también tienen problemas. No soy el único.